Muy buenas noches, amigas y amigos senadoras y senadores, con la venia de la mesa directiva que encabeza nuestro presidente Armenta de Puebla, los vicepresidentes y secretarios, y todas las secretarias y vicepresidenta y vicepresidente del Estado de México, con la venia de todos ellos. Voy a dirigir unas cuantas palabras, no voy a hablar mucho, pero sí por el tema que estamos tratando, sobre todo alrededor del Ejército, alrededor de la Guardia Nacional. Quiero hacerles recordar que en mi tierra, en Coahuila, propiamente nació el Ejército mexicano. Ustedes recordarán que un 26 de marzo de 1913, después de la escena trágica en la que Victoriano Huerta asesinara arteramente al prócer de la democracia, don Paisano Nuestro, también Francisco I. Madero, y el vicepresidente Pino Suárez. En ese entonces, don Venustiano Carranza era el gobernador del Estado de Coahuila y por mandato del Congreso del Estado, el Congreso del Estado de ese entonces expide un decreto donde le da poderes para que se integre un puñado de gentes en ese entonces y fuera a vengar la muerte de Madero y de Pino Suárez. Es entonces cuando Carranza se va a la ex hacienda, ahora Plan de Guadalupe, a la ex hacienda que firman el famoso Plan de Guadalupe. Eran todos coahuilenses, a excepción de uno que era michoacano y que después fuera general, el señor general Francisco J. Mujica, michoacano. Los demás, todos de Coahuila, de diferentes actividades, agricultores, lo que sea. Pero lo que sí hay que recordar que de ahí van a luchar y caminan hacia el sur, de ahí del centro, ahí del municipio de Ramos Arispe, pegado a la capital del Estado, empiezan a caminar hacia el sur. Y recuerden que el primer comandante del ejército constitucionalista que se llamó en ese entonces para después ser ejército mexicano fue un civil, fue el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, que después diera ese plan al nacimiento del ahora ejército mexicano. Quise recordar ello en virtud de que la iniciativa que nos ocupa, de que la Guardia Nacional pase o dependa ahora de la Secretaría de la Defensa. Quiero decirles que realmente yo estoy a favor de este tema, pero también quiero recordarles al ejército y a la misma Guardia Nacional que tienen que prepararse para tratar a los civiles civiles, porque los militares tienen una formación diferente a las policías municipales y a las policías estatales de civiles. Entonces, la Guardia Nacional tiene que prepararse para ello, tanto en materia de derechos humanos como en materia de cómo tratar a los civiles, que va a ser la mayoría de la gente que les va a ocupar el trabajo. Y que también se deben coordinar y darles presupuesto a los municipios y a los estados para que los policías municipales y estatales tengan manera de armarse y coordinarse con la Guardia Nacional. Si no les damos presupuesto a los municipios y estados, pues no habrá manera de que se coordinen en el trabajo que va a desarrollar la Guardia Nacional. Al final de cuentas, esa es la realidad, porque quiero recordar también que en mi tierra, en Coahuila, sucedió un hecho difícil, como sucedió otros en Tamaulipas, en el estado de Guerrero, con Aguas Blancas, Actial, Ayotzinapa, etcétera. Me refiero a la matanza de Allende, donde murieron más de 300 personas en marzo del 2011. Un servidor hizo, preparamos un servidor con un abogado amigo nuestro, linceado Reyes Flores Hurtado, y lo invité a ir a la Corte Internacional de la Haya. Y yo, como lo mencionó Germán Martínez, que estaba pendiente de resolución, la denuncia que preparamos nosotros para que investigaran a las autoridades municipales, estatales y federales en ese entonces, con la muerte de tanta gente. ¿Qué dice? No, no escuché. Continúe el orador, continúe, por favor, no hay diálogos. Entonces, eso quedó pendiente y ahí hubo una omisión del Ejército Mexicano para que es una organización criminal y otras gentes realizaran esa matanza con la omisión del Ejército Mexicano que estaba allí en Piedras Negras. Por eso, estoy de acuerdo y voy a votar a favor de esta iniciativa, pero quiero dejar claro que no va a ser un cheque en blanco. No es un cheque en blanco, lo voy a hacer, le vamos a dar la confianza tanto a Guardia Nacional como al Ejército Mexicano y lo voy a hacer por el pueblo de mi tierra, Coahuila y por todo México. Muchas gracias. El uso de la palabra.